El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franqui, se limitó a informar al Parlamento Regional que su departamento prepara la licitación de tres obras de carreteras en Lanzarote que supondrán una inversión aproximada de 65 millones de euros a partir del año 2022, después de nueve años sin que el Gobierno licitara ninguna obra de infraestructura viaria en la isla. Esta fue la respuesta al parlamentario de Coalición Canaria, Osvaldo Betancor, que interrogó al miembro del Ejecutivo Canario sobre los planes y necesidades que tienen Lanzarote en mejorar nuestras carreteras. Hizo hincapié Betancor en la remodelación de la conexión entre la LZ2 y LZ3. Y no recibí respuesta a dos problemas sangrantes que tiene la conectividad y que tiene dos carreteras que en este momento necesitan una respuesta por parte del Gobierno de Canarias. Una es la autovía, 70.000 vehículos diarios pasan por esa circunvalación. Le preguntaba qué se iba a hacer con esta carretera, si se iba a soterrar. Si no se iba a soterrar, ¿por qué en Lanzarote no se permite el soterramiento? Y vemos esta medida en todas partes de Canarias. Y si se iba a desdoblar, que también dijera usted, pues que el Gobierno estaba trabajando en esa solución. Lo digo porque todos los días estamos comprometiendo la entrada del sur de la capital. Y todos los días vemos colapso entre la autovía y la parte industrial de Playa Onda, la parte de ocio de Playa Onda, el Leyland, y la parte residencial del Playa Onda. Frankie señaló además los dos proyectos que están en fase de redacción, como son los de acondicionamiento de la LZ1 entre Guatice y Órsula y la duplicación de la LZ40 entre el aeropuerto de la isla y Puerto del Carmen. Obras que no comenzarán a ejecutarse hasta mediados de 2022.